Música Muy buenas, mi nombre es Antonio Vázquez y durante los próximos minutos les acompañaré en la presentación sobre la gestión de la diversidad como herramienta de cambio en las organizaciones. Agradezco mucho a Buro Veritas la oportunidad que me da de estar este rato con ustedes tratando, sin duda, un tema de enorme interés y de una profunda realidad dentro de nuestras organizaciones. He podido investigar durante los últimos años en profundidad este tema y su repercusión dentro de las organizaciones, fruto de lo cual han surgido algunos libros que he escrito en colaboración con algunos otros expertos entre el que destacaría posiblemente el de gestión de la diversidad como herramienta de cambio en las organizaciones globales. ¿Qué es lo que durante los próximos minutos trataré de contarles? Sabiendo la dificultad de que en tan breve tiempo podamos profundizar en un tema de tanto interés. Durante mi presentación utilizaré unas transparencias sobre las que me apoyaré como apoyo en el comentario de la exposición que haré. La pregunta en el fondo es realmente este concepto de la diversidad es real o es de estos conceptos que dentro de las empresas son más bien un tema casi cultural, retórico, de esa parte que hay en las empresas que en el fondo es interesante pero que no influye en la cuenta de resultados, que es lo que a las empresas nos importa. Lo que voy a tratar de concentrarme en los próximos minutos es precisamente en eso, es decir, la diversidad está impactando en la forma de ser y de organizar nuestras empresas. Y eso nos exige que durante unos minutos, lo más rápidamente posible, pensemos si nuestras empresas están cambiando porque también realmente nuestras empresas cambian porque algo impacta sobre ellas y para ver si algo impacta sobre ellas pues tenemos que ver si realmente esos cambios se están produciendo. Yo he querido seguir la matriz que les pongo aquí y que recojo en esta presentación. He querido recoger básicamente cuáles son los criterios dominantes y los criterios ascendentes dentro de la empresa. Insisto en que procuraré detenerme e ir lo más rápidamente posible. Sigo al profesor Alejandro Llano que en su libro La nueva sensibilidad habla de esta matriz y que me parece interesantísima. Él lo que fundamentalmente procura hacer es decir, cuáles son las características de la empresa tradicional, cuáles son las características o las nuevas tendencias que se producen en las empresas y en ese caso, pues viendo los cambios, veremos si la diversidad realmente está influyendo o no está influyendo en ello. Y él habla de que hasta ahora la finalidad fundamental de una empresa era obtener beneficio económico. ¿Sigue siendo la finalidad de la empresa obtener beneficio económico? Sí, pero junto a eso se abren unas nuevas ideas. Y él habla de lo que es el servicio a la sociedad, lo que nosotros entenderíamos como la responsabilidad social corporativa. Es decir, que junto al concepto de empresa, de que nuestra finalidad es para ganar dinero, realidad que se va a mantener, surgen otras ideas con fuerza como es ganar dinero en un entorno legal, ganar dinero pero al mismo tiempo permitiendo el desarrollo de las personas dentro de nuestra organización, entre otras cosas porque si las personas no se desarrollan como tales dentro de nuestra organización, no es posible que se desarrollen. Ganar dinero está bien, pero dentro de un marco de servicio a la sociedad, en las sociedades de libre mercado, realmente la gente social por excelencia son precisamente las empresas. Es decir, que junto a que el criterio dominante de las empresas sea el beneficio económico, empiezan a surgir otras nuevas ideas, como es que las empresas deben cumplir un concepto de responsabilidad social, tienen una responsabilidad con las organizaciones. Desde el punto de vista de las tendencias humanas, pues él habla del deseo que hasta ahora estaban las empresas de adquirir y poseer, y ahora habla del afán de crear y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!